El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, El Fácil, cumple ya su decimotercera edición. Se celebrará del 28 de junio al 2 de julio en Salamanca con el objetivo de convertirse en un escaparate de la realidad artística en todas sus formas de expresión, unidas por un vehículo imprescindible, la música. En cuanto a la música, como siempre seguimos esa línea de música como guía principal del festival y sobre todo, como hemos dicho siempre, intentar cambiar esa parte para diferenciarnos de los festivales. Por eso aquí nos vamos al mundo de los colores, nos vamos a los sentidos. Unos colores que marcarán el tipo de conciertos que se podrán disfrutar en los tres escenarios principales, azul y tendencias electrónicas para el patio de escuelas, amarillo para el rock y el indie en el patio chico y rojo para el escenario principal, la Plaza Naya. Hemos decidido impregnar el escenario principal con este color por su capacidad para llamar la atención con una programación tan ecléctica como seductora. Por estar asociado al fuego y representa el deseo, el calor y el placer. Kiko Veneno, Muchachito, Guadalupe Plata, Estrogenuinas, Mike Kamakovsky y Cora Novoa son algunos de los artistas que se subirán al escenario. Paralelamente, el Fácil tiene preparadas propuestas culturales complementarias para todos los públicos que pasan por el teatro, el circo, las exposiciones o los encuentros de debate. Fácil calle, espectáculos de calle, danza contemporánea, música, circo moderno, teatro de vanguardia, humor absurdo acompañados de música en directo. El Urban Fácil, de la calle al escenario, espectáculos y batallas vinculadas con el mundo del arte urbano, talleres relacionados con la introducción a las danzas, el hip hop, la motivación. Y charlas también habrá sobre, pues eso, desde el tema del beatbox, del hip hop, creo que va a ser muy, muy gratificante para esa gente joven que le gusta mucho esa parte de arte urbano. El Pequefácil enfocado para los más pequeños de la casa en la Plaza de las Úrsulas o los encuentros con autores que tendrán lugar en la Casa de las Conchas se suman al completo programa de Fácil 2017.